40-30 director de orquesta, Federer que genial diversión hasta para el árbitro ya habló ayer de su música preferida te acuerdas de la rueda de prensa nos sorprendió a todos con su gusto musical de Madonna y Michael Jackson llegando hasta Metallica y MC Disney cuidado que el demo ahora es venezolano una gran noche de tenis ayer disfrutando cada pelota Éxito Gracias.